Son los últimos en salir a las calles, en lanzar sus proclamas ultraderechistas. Racistas anti-inmigrantes, envalentonados por la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, la extrema derecha europea coge fuerza. Ya tienen en Trump un espejo donde mirarse. Y antorcha en mano, unos 800 fascistas griegos se han concentrado en Atenas, convocados por el partido neonazi Amanecer Dorado. Pero la ola ultraderechista cruza océanos. Esto es Sidney, Australia. Y esta es otra manifestación ultraderechista. Unas 150 personas piden medidas más duras contra la inmigración. Unir islam y terrorismo es la principal estrategia de la reunión celebrada la semana pasada en Koblenz, Alemania. Encabezados por la francesa Marine Le Pen y el holandés Geert Wilders, se dieron cita ultraderechistas también de Alemania, donde son tercera fuerza, de Italia y de Austria. Se organizan a nivel continental, de cara a las elecciones que este año se celebran en Holanda, Francia y Alemania. Y que según la líder del Frente Nacional es, el despertar de los pueblos en Europa Central ha dicho, una nueva era. Marín Le Pen, llamada a liderarlos. Su partido, el Frente Nacional, es el mayoritario entre los franceses. En una segunda vuelta a Le Pen, todavía le quedan cartuchos que quemar para llegar al Palacio del Elíseo. Su partido, el Frente Nacional, es el mayoritario entre los franceses. Su partido, el Frente Nacional, es el mayoritario entre los franceses.